Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso a un vídeo más de Seven Decisions Grand Cross Bienvenidos a un nuevo anuncio de mantenimiento, ya sabéis, es el momento de la semana en el cual yo os digo que cositas van a aparecer la semana que viene Que es lo que tenemos que hacer y demás Y como era de esperar gente, pues obviamente tenemos semana de descanso, tenemos semana en la que no tenemos absolutamente nada nuevo que hacer No tenemos nuevos personajes y básicamente porque Nedmar le dijo en un post que iba a retrasar un poquito el contenido Que iba a relajarse un poquito a la hora de sacar contenido Los huevos, los huevos gente, tenemos dos nuevas unidades, tenemos dos nuevas unidades de Coinshop Así que como siempre vamos a echarle un ojo al foro de Netomaburu Muy mal, muy mal de verdad, no sé dónde va a parar esto Y ya no solo estas dos unidades, sino lo que veremos un poquito más abajo No paran, de verdad, no paran y me parece una completa falta de respeto Ya veremos qué ocurre, ya veremos qué ocurre porque ya sabéis que ha salido hace nada el festival de... De Escanor The One en la JP Tengo intención de hacer un vídeo al respecto sobre esto Porque a mí me da bastante miedo, no sé si a vosotros os da miedo Pero a mí me da bastante miedo lo que pueda ocurrir Porque mucha gente está preguntando Oye, ¿cuándo va a llegar Kingalitas? Pues Kingalitas... Kingalitas A este paso me lo veo en Enero o a finales de Diciembre Y aún no se ha acabado ni el Festival de Elizabeth Y tener así un festival de aniversario con Escanor The One Me parecería vergonzoso, o sea, honestamente me parecería vergonzoso Pero es que viendo lo que hacen No, sí, bueno, hemos escuchado vuestras quejas de que vamos a lo mejor sacando héroes muy rápido Y no hay semana en la que no hayan sacado dos nuevos héroes O sea, es descarado, es sencillamente descarado Así que iremos viendo ¿Qué le vamos a hacer? Toca aguantar la cometida Salen dos nuevos droles Ya sabéis que el de Elite Demon es el personaje que podremos conseguir de Coinshop Y el otro sería el personaje que podemos conseguir de Banner Tanto en su Banner como a partir de cuando se vaya su Banner De los tickets de parte 2 Y también de... Bueno, de los banners en los que vaya apareciendo, ¿no? Y también de los tickets de raza de gigantes ¿Qué queréis que os diga, gente? No me parece nada bien Pero al mismo tiempo Droll es un personaje que me gustaría sacar Ya sabéis que últimamente estoy haciendo vídeos de PvP O partidas de PvP contra vosotros Donde juego teams temáticos Donde juego teams más for fun y cosas por el estilo Ayer jugué un team de hadas Que lo veréis muy posiblemente mañana o pasado en el canal Y me gustaría jugar un team de gigantes ¿Qué es lo que pasa? Que para jugar el team de gigantes necesito a Droll sí o sí ¿Tiraré? No lo sé Me hubiese gustado que hubiesen puesto a Droll en el Banner de Dian Habría sido un pequeño detalle, la verdad Teniendo en cuenta que, bueno Que al Banner de Dian la mayoría de gente tiraría Y que honestamente Es que comban muy bien, ¿no? Tanto Droll como Dian Los dos son gigantes Y creo que Droll también tenía una pasiva relacionada con los gigantes Actualmente la desconozco No os voy a mentir Pero bueno El otro mandamiento que nos faltaba Que aunque sigue faltando Greyroll Pero algún día saldrá Greyroll Ya lo iremos viendo Y me hubiese gustado haberlo sacado En el Banner de Dian Por desgracia, pues bueno No estuvo en el mismo Y lo que haré será tirarle A lo mejor una pequeña rotación de respeto Porque a este personaje sí que lo quiero Pero teniendo en cuenta los banners que se acercan Es una completa locura De nuevo, ya iremos viendo Es algo que me tengo que plantear para los próximos días Así que lo iremos comentando Vale, gente Mañana en el vídeo de novedades Obviamente es posible que acabe tirando algo O en el directo de mañana También es posible que acabe tirando algo Así que le echaremos un ojo Tenemos un nuevo evento Un nuevo evento en el cual Hendrickson parece ser el protagonista Dice que va a venir un Hendrickson Mucho más poderoso Imagino que nos tendremos que enfrentar a él No sé si algún tipo de forma de... No sé No sé si del palo demonio O del palo una historia que completaría hasta Pero bueno Conseguiremos nuevas recompensas Entre ellas monedas de Superawaken Cosa que a mí me viene muy bien Y también algunos que otros diamantes Que ahí nos han puesto tres diamantes Y seguramente consigamos tres diamantes Ya iremos viendo que es lo que... Que es lo que nos vas mostrando ¿No? Pero bueno Vamos a esto ¿Vale? Esto es lo que más miedo me da Evento Player Rank por dos A mí esto no me... No me preocupa No me... No me hace falta Vaya Pero bueno Para toda la gente que le haga falta Pues mejor Obviamente También conseguiremos dos Skip Tickets Por cada misión de Patrol Que ya sabéis que estas misiones Normalmente dan un único Skip Ticket Que por cierto Las tengo que poner ¿Habré stackeado lo de arriba? Espero que no Creo que no No, no lo he stackeado aún Ya sabéis que estas misiones Nos dan habitualmente Un Skip Ticket Pues nos darán dos Esto lo hemos tenido Durante esta celebración Un par de veces O sea que no está No está del todo mal Al fin y al cabo Los Skip Tickets Siempre es algo que se agradece También conseguiremos El Play Count Event Que esto entiendo Que será Más posibilidad de Rewarding Chris ¿Qué quiere decir esto? Play Count Event Que será que cuando Cuando hagamos este evento Unas cuantas veces Conseguiremos más Conseguiremos diamantes Dependiendo de las veces Que lo consigamos No sé Y aparte Deathmatch Reward Por dos O sea conseguiremos El doble de recursos De las Deathmatch Lo cual se agradece bastante Tocará hacer los demonios Gente Pero el problema es esto El problema es esto de aquí No se ve Así que lo voy a bajar Un poquito más El problema es esto de aquí ¿Vale? Leon's Festival Farewell And Prisoners Of The Sky Movie Event Movie Eve Perdón Eve es víspera No he visto la peli No sé si la veré En algún momento Seguramente sí Yo imagino que estará chula La peli Pero no la he visto El problema de la peli No es el El problema de la peli No es el En sí la peli El problema de la peli Es que va a venir con Otras tres nuevas unidades Y al ser esto un Eve Esto significa que En cuanto esto aparezca Pues seguramente El banner de la De la película También haga su aparición Así que quién sabe Si la semana que viene Tendremos un nuevo banner De película Que el problema es que Uno de esos personajes Es top tier Es mega top tier Para hacerte Uno de los eventos Más importantes del juego Que son los Guild Boss Que sería el AT No sé Es vergonzoso Es sencillamente vergonzoso No Últimamente Grand Cross Sabéis que lo he defendido A capa y espada Y me sigue pareciendo El mejor juego gacha actual Pero últimamente Se están pasando mucho Últimamente se están pasando Una auténtica barbaridad Así que esperemos que Esperemos que no salga La semana que viene Que se demoren un par de semanitas Sería un buen detalle Aunque no lo creo Pero bueno Ya iremos viendo Nuevas skins de drole Obviamente Ya que sale el nuevo héroe De bundles Que esto es para la gente Que quiera pagar Gloxinia pasa a la tienda De parte 2 Y a la Bueno la tienda Perdón A los banners de parte 2 Y a los tickets de raza Y también tendremos engravings Para Simón Doguedo Y también para Obviamente El nuevo drole Que podremos adquirir ¿Qué queréis que os diga gente? Eh... Triste Triste Eh... Es que no puedo decir otra cosa Me parece muy mal Que vayan por este camino Me parece exageradamente mal No... No hay un... No hay un stop Y sobre todo Tieniendo en cuenta Que han dicho que van a parar Porque si... Si no hubiesen dicho nada Es del palo Oye pues tenemos esta programación hecha Y no vamos a... A relajar Porque vosotros lo digáis Pero si... Eh... Ponen un post Para decir Oye Vale Hemos escuchado vuestras quejas Y que estamos sacando héroes Demasiado rápido Lo tendremos en cuenta Y sigue sacando Dos héroes por semana Pues tío Yo creo que esto no... No funciona así ¿Qué queréis que os diga? De nuevo la... De nuevo la haré de... De cuando pienso que va a salir Escanor The One Del... De... ¿Cómo decirlo? De... Del tema de Kingalitas Que también se acerca Pues bueno Para Navidad posiblemente lo tengamos Si no es para Navidad Para Año Nuevo Y tengo bastante miedo Sobre lo que pueda ocurrir Así que insisto Que lo iremos viendo En el canal Nada más Espero que os haya gustado El vídeo Una cosa no quita la otra Hay bastante contenido Como siempre Siempre se pueden esquipear Los banners Drole por muy bueno que sea Que es una carta bastante decente Se puede esquipear perfectamente Solo sirve para... Bueno, solo sirve Es una muy buena carta en PvP Y seguramente te sirva Para alguna que otra cosa más Pero es muy bueno PvP Y ya está No es una carta que necesites No como la elate Si quieres hacer muy buenos puntos En la guild boss Así que... Esquipeando y ya está Pero... Me parece muy chinchun esto, gente Nada más Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Espero poder sacar a Drole Y poder hacer los análisis Durante esta semana Y nada más Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Gracias!